Un total de 17 detenidos fueron los que presentó la Policía Nacional bajo las acusaciones de cometer diferentes delitos durante el periodo del 14 al 21 de diciembre. Así lo detalló el comisionado Víctor Huerta, segundo jefe de la Policía Nacional del Departamento de Chinandega. Delincuente preso por delito de robo con intimidación, asalto, municipio El Viejo, Sergio Vladimir González Lainez, Carlos Andrés López Mesa, Michel Isaac Orozco Vélez, Rolando Alexander Acuña Álvarez, municipio de Pozoltega, Wilmar Antonio Morales, municipio de Corinto, Santos Amalio Andino Castillo. Delincuente preso por delito de robo con violencia, municipio de Chichigalpa, David Concepción Hernández Montiel, Pablo Alexander Miranda Rivas. También se presentó a dos por el delito de abastecimiento de droga. Araceli Margarita Reyes Morales, a quien se le ocupó una libra de marihuana en el municipio de Villanueva, y a Marlon Antonio Guido III se le encontró 51 piedras de crack en el municipio de Chinandega. Investigadoras de la Comisaría de la Mujer Chinandega capturaron cuatro delincuentes. Álvaro José Rivas García, abuso sexual. José Leonel Membreño Medina, violación. José Antonio Aguirre. Larry Vladimir Medina Flores, intimidación y amenaza contra la mujer. Delincuentes y evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Kelvin Montano, Crónica TN8.